Si quieres tener unas encías y unos dientes sanos, aquí tengo una rutina muy buena con cuatro pasos saludables, por supuesto, que te va a encantar. Muy bien, entonces, vamos a empezar con el primer... ¡Uy, que esto se mueve! Con el primer paso. Obviamente es importante tener... nutrir el cuerpo desde dentro, tener minerales, ¿vale? Para que los dientes estén fuertes. El problema es que nuestra alimentación no tiene todos los minerales que debería porque los suelos están empobrecidos. Entonces, las plantas y los animales a través de los cuales nosotros ingerimos esos minerales y también a través del agua, pues están empobrecidos, como decía, por la sobreexplotación porque los fertilizantes que se utilizan son muy simples y no se introducen ahí todos los minerales que tradicionalmente se ponían antiguamente, etc. Total, que nos faltan minerales. Y creo que es muy recomendable para todos suplementar. Aquí tienes un suplemento que uso yo, ¿vale? Que se llama, pues... Son gotas de minerales traza, ¿vale? Esto es una manera de hacerlo. También puedes tomar agua de mar isotónica, por ejemplo. O hierba de trigo es muy buena, ¿vale? Porque la hierba de trigo es una planta que absorbe muchos minerales del suelo. El problema es que, claro, si el suelo está pobre, está empobrecido, pues esa hierba de trigo no va a poder sacar todos los minerales que le gustaría. Pero bueno, ahí te dejo varias opciones, ¿vale? Número 2. Obviamente, antes de empezar con el cepillado, pues ya sé que no hace falta decirlo, pero bueno, te enjuagas la boca, ¿vale? Si ya has acabado de cenar, te enjuagas la boca, limpias aquello un poco para empezar el ataque. Aquí va el ataque. Primero es una pasta de dientes que esté bien, que no tenga flúor, porque el flúor desplaza el yodo de la tiroides. Esto está comprobado. Se sabe que el flúor realmente no es bueno para el ser humano. Bueno, sí, es antiséptico, mata bichitos, pero no nos favorece a nivel de salud. Entonces, hay otras formas de controlar las bacterias de la boca, como por ejemplo el xilitol, que es un azúcar que se ha comprobado que hace eso, pero que no afecta a la tiroides. Entonces, cómprate una pasta de dientes, esta marca, pues no sé si la podrás encontrar, pero bueno. Bueno, se llama Epic Dines Xilitol, como te decía. ¿Te empiezas a cepillar los dientes? La mejor manera de hacerlo es hacerlo de arriba a abajo. Nunca así, ¿vale? Yo antes siempre me cepillaba así, papapapá y tal. Pero si haces eso, pues vas a causar pérdida de encía, porque estás dañando las encías al hacer esto. Tienes que hacerlo de arriba a abajo, ¿vale? Tenemos tu tiempo, lo que sea. Vale, un truco también es que aquí abajo en nuestros dientes, ahí se suele depositar bastante sarro. Entonces, te aconsejo que hagas esto. Que vayas así, en esa zona, siempre un poco, para evitar que se acumule demasiado sarro. Lo ideal también sería que cada 6-8 meses vayas al dentista a que te limpie el sarro. ¿Vale? Vale, entonces, el cepillado con una pasta de dientes que esté bien, hacerlo correctamente para no dañarte tus encías. Por cierto, el cepillo tiene que ser, tiene que tener unas cerdas que sean blandas, blanditas, no duras, porque te vas a hacer daño, ¿vale? Entonces, hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado, no hay que hacerlo demasiado fuerte. Vale, una vez que tienes ya el cepillado, pues, está la seda dental. La seda dental, lo ideal sería hacerlo una vez al día. Lo que pasa es que yo no soy un gran amigo de la seda dental, porque me parece bastante engorroso, bastante pesado, tarda bastante. Entonces, hay una alternativa que me encanta, desde que la descubrí, y que se llama, es un irrigador de agua. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí el mío, ¿vale? Es un irrigador de agua, la marca Waterpik. Y creo que es una inversión genial, buenísima, merece la pena, se la recomiendo a todo el mundo. También te digo que esta marca en particular, porque yo he probado otras, esta es la mejor que yo he probado. Mi padre quiso comprarse uno, pero por ahorrar un poco de dinero, aquello no hace igual, no es lo mismo. Entonces, si te lo vas a comprar, cómprate esta marca. Te dejo un enlace abajo al producto, para que le eches un vistazo. La seda dental, bueno, pues, hazlo también, si quieres, una vez cada dos o tres días, ¿vale? Pero yo creo que esto, como es prácticamente tan eficiente como la seda dental, como es muy rápido, lo vas a poder hacer después de cada comida, si quieres. Yo lo hago después de cada comida, siempre uso esto. Siempre que estoy en casa, obviamente. Y esto, pues, a lo mejor una o dos veces a la semana y ya está. Y mi dentista siempre me dice que tengo las encías muy bien, los dientes muy bien, ¿vale? ¿Vale? Una vez que te has cepillado, una vez que te has irrigado los dientes con agua, que es lo que hace esto, y hace que entre bien por todos los surcos, ¿vale? De los dientes y tal. Pues te recomiendo que hagas un poquito de... Te coges una cucharada de aceite de coco, ¿vale? Y el aceite de coco tiene propiedades antisépticas. Entonces, lo que harías es que te coges una cucharadita de aceite de coco y te estás enjugando allí... Al menos cinco minutos, ¿vale? Y te voy a dejar abajo un enlace a un estudio científico que se ha hecho demostrando la... O sea, que esto es efectivo, que esto funciona, ¿vale? Si... Cinco minutos mínimo, ¿vale? Puedes estar diez hasta quince minutos y obviamente eso luego lo echas. Entonces, mecánicamente has limpiado los dientes, estás también eliminando patógenos... Pero si no tienes tanto tiempo de estar ahí cinco minutos, aquí te dejo otra alternativa de algo que es también súper bueno, ¿vale? Y es el árbol de té. Entonces, aquí tengo un poco de aceite de árbol de té, ¿vale? Que el nombre científico es Mela leuca alternifolia. Es como una planta de Australia y tiene propiedades antisépticas buenísimas y que es muy, muy bueno realmente, ¿vale? Para la boca y para la piel también. Va súper bien en la piel, ¿vale? Para matar gérmenes y no tiene ningún tipo de efecto secundario, por supuesto. Entonces, te puedes echar una gotita y te la estarías enjugando, pues, un minuto o dos, ¿vale? A mí me gusta mucho esta marca, se llama Toterra, porque hacen, creo que tienen la mejor calidad de aceites esenciales y de esto en particular. Te dejo el enlace abajo. Y entonces ya está, esos son los pasos. Estás cubriendo todos tus ángulos y creo que si haces esto todas las noches vas a tener unas encías súper saludables, súper buenas. Dientes y encías. Nos vemos en la próxima, déjame preguntas, si tienes comentarios aquí, dale al like, comparte con tus amigos. Mucha gente tiene problemas de encías, de dientes, esto es algo sencillo que todo el mundo puede hacer y creo que es la mejor manera, más efectiva para cuidar de tu boca. Un saludo, hasta luego. ¡Suscríbete!